¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video de observaciones diarias. La verdad no sé en qué capítulo vamos, pero aquí en edición les voy a poner en qué número exacto es el episodio. Si se les puede decir así. Ya saben que esta compilación es de cosas que voy captando y que me parecen muy curiosas, que voy captando en mi día a día con mis cámaras. Entonces, pues hago esta pequeña recopilación que últimamente les ha gustado mucho a ustedes. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar, pero sin antes mencionarles que se queden al final del video, porque hay saluditos. Ya saben que para poder tener saluditos tienen que estar muy pendientes a mi Instagram, que lo voy a estar dejando aquí abajito, para que tengan saludos. Yo siempre les voy avisando cuando ya estoy terminando el video y puedan mandar sus saludos. Entonces, sin más parloteo, vamos a continuar, vamos a ver estas observaciones. ¡Ay, Dios mío santo! Vean, luego, luego comenzamos de que están en la LELAT. Bueno, así es esto, en la jungla de asfalto. Comenzamos esta edición de observaciones diarias. ¡Vamos! ¡No, no te cao! ¡No, no te cao! Es lo malo, luego no medimos bien las dimensiones O cuando cambiamos de moto Por ejemplo, esta ya la tengo medida Ya es muy raro que llegue a chocar con el escape O con los espejos, me pasaba mucho cuando filtraba Y todavía por eso lo hago con mucho cuidado Pero con la Speedfire, los espejos de Scafa Racer No manches, era un problema Porque cada rato le estaba pegando a los carros Y pues si me aumentaban la madre No mami Yo te veo A ver si no se desmadra el rey Uy, hasta me dolió La muñeca No mami A ver si se oye Tengo que volver a subir Ayer subí a grabar a la Fusco Pero tengo que volver a subir Porque salieron mal unas tomas De la prueba de manejo Y lo tengo que volver a hacer Entonces No manches No mami Pero no vi cuando le pegó Bueno, esto ya no es de Ya se convertir en una observación diaria No manches Eso es que por eso se tiene que formar Bien No vi cuando le pegó Le rompió todo el cristal Pero creo que afortunadamente está en biel Y acá todos los cristal Ah, pues ese camión me le pasó nada Se acaba de rebasar la bichota Marica ya Vámonos Imagínate que tú vas acá bien tranquilo Vas a 80, 100 Y de repente ves esa jeep Que te rebasa Se te cierra Y dice Te acaba de rebasar la bichota ¿Cómo te sentirías, amigo? Y va, se ve que le sabe Le sabe, mira Ya va a rebasar La bichota Muy bien Mensajes muy chidos Las bichotas También manejan duro Y te rebasan Muy bien Adiós Adiós ¿Qué te pasa, pende... Digo que uno viene bien Y salen con sus mamas Y aunque vayas tranquilo Pues ya vieron Pero pues Vayan siempre atentos ¿Qué onda, amigos? Otra vez vamos al rescate De una amiga biker Que nos pidió ayuda Pero que su moto Se desvieló Y así es, amigos Muchas veces Aquí te toca rescatar Pero otras veces También toca que te rescaten Necesite bien gacho Yo creo que No hay nadie Que te pueda ayudar Y solo hay una opción Empujar tu moto ¡Vamos! 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 ¿Cómo estás? ¡Bien! Bien triste, la verdad ¿Qué pasó? ¿Vamos? ¿Qué pasó? Es que desde hace unos días Le escuché un sonido Pero la verdad Me valió La verdad Yo creo que ya se decía Estaba como Como si se fueran Rangidos Y después Es que se tomó ¿Pero no perdió compresión? O sea, no perdió fuerza No Sí perdió fuerza Híjole Puede que sí, ¿eh? ¿Cuál es la tienda? Traje esta cosa ¿O con el pie? No, yo creo que con esta Igual hija La voy a amarrar ¿Y la remate? Ah, si quieres Mejor No te preocupes Esta ya ¿La remate? Sí, ya ha empujado Dos ¿Cuál es? Una pulsa Y una Motoneta Yo creo que De las barras Pero te las voy a amarrar Te las voy a amarrar De aquí Para que no sientas Tan feo el tirón Sí No, no puedo ir rápido Sí Si te jalo ¿No traes intercom? No Para que te vaya avisando Yo voy a acelerar Para que te pongas Dura O me digas Voy a frenar o así Tú tranquila, mira El chiste es que esta cosa Tiene que ir Entre más tensa vaya Menos tirón Te va a dar Porque cuando ya se afloja Cuando haga el tirón Pues va a sentir El jalón Entonces yo De todos modos Voy a ir avanzando un poquito Ya cuando esté tensa Te va a dar el tirón El chiste es Casi no frenar Para que No te O sea, tú no frenes Y si frenas Me avisas Oye, voy a frenar Para que yo también vaya bajando La velocidad Para que no me tires a mí Mira Mira A ver si vas ¿Ya lo sentiste? Sí, pero Espérame Espérame Para que la puedas meter bien Ahí está Se logró De nada ¿Qué pasó? Ya comiste Ya, ya comí Es que muchachas Es que muchachas Ustedes tienen un lenguaje Que nosotros no entendemos Y te soy honesto Yo no sé qué hablan Y porque No Si quieren Si quieren ir a comer unos tacos O algo así Es que nosotros también Estamos muy Y yo Eso también me he dado cuenta Con el tiempo Que nosotros estamos muy Porque ya después Vuelvo a leer la conversación Y yo Ah, sí me quería No te preocupes Algún día Ajá Es que ahora sí Lo amarré chido ¿Qué onda manito? Una grúa Te traje como una moto de grúa Ah La va a meter Bueno, no sirve Lo que Meto en mi moto ya ¿En la taller, verdad? Sí Es la que Mandó En esta ocasión Ustedes van A bordo De la motocicleta De mi amigo Arthur Que venía grabando En ese momento Y yo Traía la cámara apagada Pero vean Qué susto me sacaron Te dije Te dije ¿Van a la motocicleta? ¿A cuáles? Al hotel ¿A cuáles? Al hotel Tómale Tómale Tiene la luz Dale Hasta acá Hasta acá De la calle De la calle Y te va a ir Para acá Si güey No va a ver Luego ¿Qué pedo? ¿Por qué no traes casco? Porque estás en el barrio ¿Qué? Porque vamos a salir Pasando unas vueltas Con la CB650 Y quise darle A fondo Pero me llevé Un gran susto En ese momento Se sintió El verdadero Terror Se te borró La sonrisa Bien amigos Ya hemos llegado Al final De este video Espero Y les haya gustado Si es así No olviden Regalarme Un like Y un comentario Que eso me ayuda Bastante También no olviden Suscribirse Y compartir El contenido Con un amigo Para que Crezcamos Mucho más Esta bonita Comunidad También no olviden Seguirme En mis redes sociales Que se las voy a estar Dejando aquí Abajito En el comentario Fijado Síganme en Instagram Como Andisneycastillo Ahí se van a estar Enterando mucho antes Que aquí en YouTube Qué cosas estoy haciendo Qué motos estoy probando O en qué eventos estoy También no olviden Pasarse a la página De Facebook Ahí también subimos Contenidos sobre motocicletas Y videos que ya viste Aquí en YouTube Pero también los puedes Volver a ver En Facebook Ahí me encuentras Como andisneycastillo7 Y por último Pásate al bonito Tik Tok Ahí me encuentras Como andisneycastillo Donde también Ahí hacemos Videos sobre motocicletas Y tenemos La famosa sección De conociendo motocicletas En un minuto O tal vez más Y bueno Antes de culminar Vamos a pasar A los saludos Que pues Se han hecho En las diferentes Dinámicas Tanto de Instagram Ahí estén Muy pendientes Porque cuando estoy Terminando un video Siempre estoy avisando Cuando pues ya Pueden mandar sus saludos Así que primero Vamos a comenzar Con los saludos De los chicos De Instagram Y vamos a mandarle Saludos a Marlo Motoblogs Un saludo carnal Muchas gracias Por comentar Y ver el contenido Un saludete bro Para fan del Papi Rider Hola amigo Puedes mandar un saludo Para mi sobrina Atziri Danae De la 2 de Octubre Gracias Un saludo A la fan del Papi Rider Y a Danae Atziri Un saludo amigas Muchas gracias Por ver el contenido Y de ahí Nos pasamos Con los chicos De la página De Facebook Le mandamos Saludo a Od Pacheco Saludos acá En Santo Domingo Un saludo Hasta Santo Domingo Amigo Muchas gracias Por ver el contenido Y por último Pasamos a los saludos De aquí De la dinámica Del canal de YouTube En la sección De comunidad Mandamos un saludo A Onda Motera MX Y a la bandita Suscriptora Muchas gracias amigo También te mando Un saludo A Onda Motera Y gracias por también Saludar a toda La bandita Que está viendo Este video Y bueno amigos Esos han sido Los saludos De el video De esta ocasión Ya saben Si quieren salir En el próximo video En la sección De saludos Estén muy pendientes A mi Instagram O aquí A la comunidad De YouTube Bueno amigos Pues eso ha sido Todo por el video De hoy Muchas gracias Gracias por verlo Y pues nada Solo me queda Agradecerles Que pues por todo El apoyo Todo el apoyo De esta sección La verdad Antes era una De las secciones Que menos subía Y ahora pues Es una de las secciones Que se podría decir Que es de las principales Entonces también Les agradezco mucho Y ya estoy pronto De sacar stickers Ya los mandé a hacer Y les voy a estar avisando Cuando ya estén listos Para que nos pongamos De acuerdo Y les pueda entregar Un sticker Y bueno amigos Eso ha sido todo Por mi parte Me despido Yo soy Andy Castillo Y nos vemos Hasta el próximo video Chao 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 Chao